¡Hola amigos! Aquí estamos un día más y su orden marque y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso y emocionante mundo que es Hantaro el Rompecorazones, porque ya sabemos que es Hantaro el Rompecorazones, y vamos a continuar, ¡sí señor! Muy bien, en el último capítulo conseguimos lo que viene a ser eso, reconciliar a Gorrita y a Bellotita para que hagan el amorcito, ¿vale? Entre dos hombres, ¿vale? Y eso, en el último capítulo hacemos eso y además conseguimos entrar en lo que viene a ser este poblado indígena. Y el capullo de Diablito, como por supuesto todas las veces, consiguió hacernos eso, lo que viene a ser la cagada padre, y consiguió quitarnos... Creo que a este le quitó como una especie de bola roja, y esta está... Así que nada, vamos a preguntarle qué coño le pasa a esta zorra. ¿Qué te pasa? ¡Mi boda! Joder, egocéntrica, también es tu boda. ¡Haz algo, tío! No estés... No bajes la cabeza y estés como... No puedo derrotar al malvado, si supiese Hanfu. ¿Hanfu? ¡Ja, ja, ja! Ay, es peor de lo que creía este juego. Bueno, vamos a ver si está por aquí. ¡Hantaro! ¿No te das la impresión de que nos observan? ¡Oh! ¡Hostia, no se me... ¡Hostia! ¡Qué quicas! ¡Uh, qué cruel! ¡Niu, niu! Mi tirachinas tiene el sillo de control de inventor. Por eso soy el niño, todo blanco. Sí, es francés. Vale. ¡Inventor! ¡Me han dado con el tirachinas y tú le dijiste que no me podía dar con el tirachinas! ¿Hola? ¡Jamás! Estoy en el momento crucial. Dentro de nada no he terminado. Debo marcharme ahora. ¡El tirachinas! ¡Inventor! ¡Es tuyo el tirachinas en una máquina de destrucción! ¡No me digas! ¡Ay, tío! ¡Me está dando cada vez! ¡No sabéis que hay escapatoria cuando se ha avisado en un caballo! ¡Mie, mie, 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 mie! ¿Cómo se ríe un francés? ¡Vale! Vale, ya podemos pasar por sitios de estos, ¿vale? Vamos a intentar a ver qué es esto, ¿vale? Porque hay cosas muy interesantes. Aquí no hay nada. ¡Hostia! Vale, esta casa vamos a visitarla un poco después. Ahí vamos por la izquierda. Aquí vamos a aprender... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué, nena? ¡Hola! ¡Mi hijo está bobo! No le hagáis caso. El por... ¡Eh! Pórtate bien para que las invitadas se pasen bien. ¡Pero, pero, papá! Dijo que tras la boda iba a pasar tiempo conmigo y no quiero esperar más. ¿Cómo es? ¿Sabes qué le arreglaría? ¡Una buena! ¡Hostia! ¡Eh, eh, no! Va. Vale. ¡Oh, no! ¡Él otra vez! Vale, vamos a ver qué pasa. ¡Hola, hola! Tengo una ganga. No, no creo que necesite nada hoy. ¡Venga, cómprame algo! Pero me gustaría hablarlo con mi marido. ¡Venga, venga, cómprame algo, cómprame algo! ¿Eh? ¿Queréis comprar algo? No puedo... No puedo sentir. Tengo una ganga para vosotros. ¡Uh! Una goma elástica. ¿Cómo se venden? Ya solo me queda una. Decid luego para que... Pero comprarla ahora mismo. ¡Ah, ah! Eso es bueno. Cinco pipas. Bueno, vamos a comprarle esta mierda porque es necesaria. Toma. Dame la mierda esta. ¿De verdad? ¿Me lo decís? ¿En serio? Gracias, chicos. Vale, toma las cinco pipas que parece que aquí te las den de regalo. Aquí tenéis. ¡Uh! Una goma. Sí, baby. ¡Eh, eh, eh! Muchas gracias, amigos. Espero que menos de nuevo. Ya no me queda nada de mercancía. Hasta luego. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! Voy a robar. ¡Bien! ¡Uh! Bien. Muchas gracias. Estrellita. ¡Dame mi comisión! ¿Os imagináis? Muchas gracias por vuestra ayuda, Estrellita. Zorla. Vamos a ver si entran mis aliendo... Zorla. Vale. Vamos a ver al siguiente. Necesitamos saber un lexita. ¡Ul! Esta dice... Eh, tú. ¿No te dije que fueses a casa? ¿Cuánto ulala necesitas? ¡Ulala, eh! ¡Vaguear! Vaya. ¡Ah! Parece el Shin Chan, tío. El culito, culito. Culet, culet. ¿Quién eres? Pensé que eras mi marido. Así que... ¿Quieres follar? Ajá. Jajajaja. Oh, y a veces se me olvida que estoy en un juego. A este se tiene que hacer ulala, que sí. Mierda, ¿no? Necesito saber algo, tío Adiós Este sabe algo, es chino ¡Hola! ¡Sí! Algún problema, un caso perdido ¿Qué? Tú usted, señor, deme algo ¡Esto es un desastre! Vale, tengo la goma Necesito el palillo para hacerme Un arma de homicida Vamos a ver dónde es Este tipo no estaba en la mansión Boo Es verdad, es el homosexual, el que estaba junto al otro Pero tú no eres Le está engañando ¿Estás engañando al homosexual Que me abrió la caja? Madre mía, qué más da Madre mía, este es riquísimo ¡Oh, hell no! ¡Mira lo que tengo! No tengo nada, ¿sabéis? Esa carta ¿Me la dejarías ver, por favor? Ah, pues sí que tengo algo Vaya cagada La encontramos en la cala dorada Increíble Mi pequeño acertijo ha llegado hasta aquí Estrellita ¿Qué? Yo escribí esta carta con mis propias patas Corazón Vaya Y eso nos ha servido para... ¡Nada! Joder, puta Hola Bienvenidos a mi mansión Tengo una colección impresionante ¿Verdad? Pero tengo un problema Oh, oh Tengo muchos accesorios Pero hay uno que aún no he conseguido todavía No deseo tanto Va, a la mierda Esto es para una misión secundaria de accesorios Lo que tenemos que hacer es pasar de ello Vale Mierda Necesito el tira chinas Y seguro que lo tiene el enano este De mierda Mierda ¿Cómo coño conseguirlo? Mierda ¿Tú sabes algo del tira chinas? ¿Rotac? Ah, no me intentes obligarme Eh, ¿qué? Va a tomar En serio Me cago en Dios En serio Es que... No me acuerdo nada de este juego Y por desgracia tengo que... Blablabla Recordarme A ver si esta tía tiene algo más Aquí, no sé Eh... Enfade Blablabla ¿Quién eres? Me ha ido Tío Necesito eso Necesito Esto Necesito la palabra Cago en la puta ¿La dicen estos? Vamos a hablar con todos Nada Socorro, socorro, socorro Vale, esto es Vietnam Joder, tío No se superpone Ni a uno, eh Vamos a hacer un rotaca de espezorra Las estrellas salen hermosas de mi cabeza Dios, que asco Dios Parece... Ya está Dios No, no lo sé Ahora me van a saltar otra vez Venga, vete Si puedo saber algo, tío ¡Oh! Es el puto diablito ¡Eh! Mírame, puta ¡Vosotros! Dejadme adivinar No es una visita ¡Hola, canica roja! Sin problemas No os detendré Solo tenéis que venir hasta aquí Y cogerla Toma ¡Hijo de perra! ¡Le lo entregaba a él! Vale Gracias Pero alguien tiene que hacerme algo ¿No? ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Ala! Has sentenciado... Bueno, no, ¿cómo era? ¡Sí! Tu sentencia ha sido revocada ¡Hala! ¡Vamos allá! Eso es de una película Si lo sabéis, ponedlo en comentarios Vale No me... Vale, ya vale, ¿no? Ah, señor de control Del inventor, por eso el niño de Branco, bla, 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 bla ¡Eh! ¡Se ha ido la aldea! ¡Ah, por él! ¿En serio? Nadie lo ha detenido Me ha dado una pedrada en la cabeza Inventor, tengo algo muy importante Para usted Pon, ponme esto Pon, pon Pon la goma y el palo, ¿verdad? Muy fácil, esto está chupado, esperad un segundo ¿What? ¡Ya está! Ha nacido la segunda, amapulta Pues podréis lanzar rocas Más lejos y alto que antes y con más facilidad Que se conoce como tirachinas No es tan fácil, ¿eh? ¡Vamos, tenemos nuestro tirachinas! ¡Fuck ya! Vamos a darle para el pelo a ese Hamster Vale, nueve minutos, vamos allá Como no puedo ver en ningún sitio ya El tiempo que llevamos Bueno, tenemos las tirachinas ¡Nos faltan las piedras! ¿Dónde podremos conseguir? Vale, pero ¿dónde podemos conseguir las tirachinas? ¿Dónde lo podemos usar? ¿En serio? ¿Aquí? Ah, sí, aquí podemos utilizarlo, ¿no? ¡Eh! ¡No podemos! Pero... No digas eso Necesitamos el... Necesitamos la forma de tirarlo Esto es buenísimo ¡Ah, niño! Creo que necesitamos hablar con el niño Pero ahora no sé exactamente dónde está el tipo A ver si podemos encontrar el tipo Y a lo mejor él con la forma de tirarlo y todo esto Nosotros lo aprendemos Aquí no hay nadie Sí, necesitamos... ¡Ah! Profuta ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Fuck! Una cría de... ¡Mierda, tío! ¿Dónde está? ¿En serio? ¿Dónde es que no está? Tío, debería de haberme ahora tirado la piedra Para aprender ¡Ah! Míralo ¡Toma, toma! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso duele mucho! ¿Pero qué haces? ¡Ah, ja, ja, ja! Me conocen como el niño de blanco Porque siempre doy en el blanco ¡Wes, wes, wes! ¡Espera, he dicho! Es un enano malo Uno de estos días voy a tener que hablar con su invento... Con el inventor y su mujer ¡Ah, ya basta! Este chico necesita una lección De amor ¡Eh! ¿Cómo coño ha pasado? ¿En serio? Vale, bueno, ¿dónde coño está? Debería de haberlo aprendido Mira, otra vez ¡Ah! Venga, debo aprenderlo ahora ¡Auch! ¡Ven! ¡Como estéis! ¡A mi apuntad! ¡No hay escapatoria! ¡Nunca fallo! ¡Y baguette es bien! ¡Ah, jesitui coupé! ¡Apuntad! ¡Apuntad! ¡Qué buena que es esto, tío! ¡Tiene cara de francés! ¡Vamos! Destruido ¡Buen tío! ¡Guas, guas, 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 guas! Me has dado en el cul... En el cul... Vale, pues ya tenemos a apuntad Y ya sabemos hacer todo esto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobre, pobre, pobre diablito! Ahora solo tenemos que hacer una cosa ¡Adiós, pedazo de cabrón! Estás muerto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda! Esto no ha servido mal Vale Estás muerto, pedazo de cabrón ¡Ah! ¡Uh, guau! ¿Eso qué es? ¡Eso no es justo! ¡Me apuntéis con eso! ¡No bromeo! ¡Mierda! Deberíamos hacer otra cosa Bien, lacitos Vamos a intentar saberlo Oye, lacitos ¿Tú sabes algo sobre la novia de Antonio? ¡Ahora que está despreocupado! ¡Vamos a ello! Espero, a lo mejor no es apuntando a él Es apuntando... ¡Exacto! Ahora solo me falta una palabra... No sé Algo que quede bien Sí Una frase melódica y metódica Algo que quede épico Estaban... Ricas Las cervezas ¡No estoy aquí! ¡Oh, es que no me veis! ¡Oh, Dios! ¡Eso es zumbido! ¡No hay otra forma de salir de aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Pobre! ¡Pobre Diablito! ¿Ha muerto? ¿Entonces? Sí Ha muerto Por fin nos hemos librado Diablito Me pregunto cuánto aguantará Diablito ahí abajo ¡Oh! ¡Ya! ¡Esto me pone! Diablito Is not in the house Se ha metido un niño otra vez Debe de ser el traje Sí El traje Y aquí tenemos Nuestra amiga ¡La bola! Sí, señor ¡Tarán! Tienes una cármica roja Y ya la tenemos, hermanos Ya es toda nuestra Ahora hay solo que devolverla, ¿vale? Madre mía Como ha molado este capítulo Vale, vamos allá Y tenemos que ¡Tatata! Seguro, ¿no? ¿A este? ¿A este? ¿A este? Os he hablado de Giramba Ah, vale ¡Ama! ¡Eh! ¡Lo han hecho, jefe! ¡Como esos! ¡Habéis derrotado al malvado surtador! ¡Mi canica! ¡Mi tesoro! Habéis sido muy valientes Os debo nuestra gratitud Creo que tenemos que terminar una boda ¡Vamos! Oh, Dios mío Vamos a ver un casamiento Nunca, nunca Me ha habido sentido tan Unido a nadie Dios, esto va a ser espectacular Ah, se lo ha dado la gran albólic Drassil Como un Dragon West Ha sido brutal Madre No se ha podido hacer sin la canica ¡El Amore! Siempre digo lo mismo Más poder amoril ¡Ha aumentado el Amore! Ahora somos mucho más amorosos ¡Cine! Ha nacido el Amore entre dos hamsters que se han prometido de Porvita ¡Trabador! Muchas gracias por la hermosa canción Y vosotros Gracias a vosotros Hemos celebrado esta maravillosa boda ¡Vamos a vivir aquí felices siempre en nuestros! ¿Por qué? Hogar en la jungla Corazón No he pillado muy bien de qué va ese Amplío Amplío ¡Ah! Dios, el juego Has emprendido Amplío ¡Vivan los novios! ¡Vivan felices! Oh, está lleno de amor el sabio ¡Qué cabrón! ¡Qué día tan bonito! Eso me recuerda que os quiero contar una cosa Nunca os he narrado el final de nuestra leyenda Ahora lo recuerdo ¡Sí! Si algún hamster consigue recuperar la canica roja Será un héroe Y su recompensa Será la canica roja Así los 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 héroes Podrán vencer al malvado de una vez por todas ¡Menuda historia! No tengo duda De que sois vosotros Esperad aquí Amore Amore ¡Cogedla muchachos! Ah no Y marchaos Vale Coño Nos ha dado algo Os lo ruego Cogedla y marchaos Tenéis que vencer al malvado siempre ¡Uh! Ya tenemos una canica Tenemos como veis Vale Os voy a enseñar Si vamos aquí Objetos Tenemos Esta canica La canica azul ¿Vale? Y la canica roja Esto es muy importante ¿Vale? Porque si no No podremos continuar la aventura ¿Vale? Así que nada Vamos a ver si amplío No Pues nada Va a continuar llorando hasta Deshidratarse Vale En el próximo capítulo Amigos y amigas Esto está a punto de acabarse El juego ¿De acuerdo? No creo que le quede más de dos capítulos ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado este Like Por favor Suscribiros Y nos vemos en siguientes capítulos Aquí con Sword and Mark En este maravilloso Maravilloso Mundo que es Hantaro El rompecorazones Porque ya sabemos Que Hantaro Y nos vemos en el próximo capítulo Hantaro Hantaro